Pregunta JM video 1 Hola chicos y muy buenas Este será el primer video de Pregunta JM o preguntas y respuestas que me hacéis vosotros en Twitter con el hashtag Pregunta JM Preguntas relacionadas con la fotografía y tal vez algo más Empecemos Ok, voy a ir una por una a todas las preguntas que bueno, habéis sido bastante activos con las preguntas y son bastante diversas, es algo que me encanta Así que vamos a la primera que me hizo Roberto García ¿Qué motivo crees que es el principal para cambiar a una cámara mejor? ¿Cómo saber cuándo dar el salto? Bueno Roberto, la verdad es que es una pregunta muy importante más que nada porque la gente a veces hay dos tipos de gente Hay unos que quieren cambiar muy rápidamente porque ha salido una cámara nueva y ya quieren comprársela porque creen que van a ser mejores fotógrafos y hay otros que llevan con la misma cámara igual más de 5, 6, 7 años y bueno, pues les sirve para hacer sus trabajos pero no quieren evolucionar porque una cámara muchas veces te da muchas más posibilidades Ahora, lo importante es primero ¿Llegas a aprovechar todas las capacidades de tu cámara actual? O sea, tal vez una de las cosas más importantes en una cámara desde mi punto de vista es, digamos, la ISO o la capacidad de grabar buen vídeo Entonces, el momento en el que yo creo que es bueno para cambiar de cámara es cuando ya has llegado al límite de tu cámara Pero bueno, esto lo puede decir mucha gente un mes después de haberse comprado la cámara Bueno, ya la conozco ya sé utilizarla pero quiero más Todo el mundo quiere más Esto está claro Yo también quiero más Bueno, no Yo estoy contento con lo que tengo Pero siempre aspiramos a tener lo nuevo lo más actualizado y tal pero no siempre lo necesitamos Un buen ejemplo es mi cámara Canon EOS 60D que la estaba utilizando durante varios años y la estaba utilizando hasta el punto en el que por un trabajo que hacía yo cobraba una o dos veces más de lo que costaba mi cámara por lo cual dije ¿Sabes qué? Yo puedo seguir trabajando con esta cámara no pasa nada pero si actualizo ya que gano suficiente dinero de ella si me compro una nueva si invierto en otra cámara podré ofrecer algo aún mejor a mis clientes o sea, dar mejor resultado y también aumentar mi caché o sea, lo que yo gano de dinero Ahora otra cosa es que justo en el momento en el que iba a cambiar de cámara me robaron la 60D por lo cual ya estaba obligado a cambiar de cámara pero fue justo el momento en el que iba a cambiarla porque sentía que podía hacer los trabajos con ella esto es algo muy importante llegar al punto de no quejarte y conocer tu cámara hasta tal nivel de poder decir yo sé cómo utilizar mi cámara sé que no es perfecta sé que hay muchas cámaras que son mejores que la mía pero yo sé cómo hacer mi trabajo con esta cámara ahora ¿Gano lo suficiente con esta cámara como para poder invertir en otra nueva? ¿Ok? Algo muy importante porque si tú te has comprado una cámara te has gastado pues yo qué sé 600, 700, 800 euros en una cámara la has estado utilizando durante un año y no has sacado ni un duro de esta cámara de trabajos me refiero ¿Por qué invertir en la siguiente? ¿Ok? Es si te sobra el dinero y para ti la fotografía es un hobby y no piensas ganar dinero con ella bueno pues gástate el dinero ¿No? Pero hablamos si hablamos de de algo práctico y trabajar con la cámara y usarla como una herramienta de trabajo yo creo que el punto es en el que tú la conoces sabes aprovecharla al máximo te sirve pero también ganas lo suficiente como para poder invertir en una nueva que también muy importante saber cómo aprovecharla para aumentar la calidad de tus trabajos y poder generar aún más dinero desde el punto de vista de negocio esta es mi respuesta espero que te sirva Roberto vamos a la siguiente pregunta el prof 20 pregunta tengo una Canon T3i y cuando tomo fotos de estudio me sale la cara muy roja ¿por qué? saludos desde Panamá saludos Panamá desde Barcelona ¿por qué te puede salir la cara roja? puede ser por varios motivos primero comprueba en qué tipo de balance de blancos estás ¿ok? puedes dejarlo en auto puedes fijarlo en algo pero estate seguro de cómo está configurada tu cámara después las luces es muy importante la temperatura de las luces porque dependiendo del fondo también la cámara se puede equivocar puede modificar el balance de blancos si no está fijado en algo si tú lo fijas en luz de flash también es muy relativo porque yo tengo aquí dos luces que son bastante frías pero también tengo un beauty dish ahí que ahora mismo no está encendido que es mucho más cálido pero bueno como referencia puedes tomar la luz de atrás que es muy cálida en comparación con estas luces ¿te das cuenta? es totalmente diferente el color entonces es posible que sea por culpa de las luces también puede que sea la persona pero es menos probable lo que más lo que te puedo recomendar en este caso mira la mayoría de los fotógrafos disparamos utilizando el formato RAW porque nos permite después modificar tanto el balance de blancos como muchos ajustes más sin o sea de forma no destructiva por lo menos el balance de blancos entonces tú puedes corregirlo y también la saturación los colores y todo esto ten en cuenta que yo en todas mis fotos modifico los colores los modifico porque o es la cámara que no ha sabido interpretarlos bien o es la luz que ha engañado a la cámara ¿ok? porque si yo alejo estas luces y acerco la luz cálida de atrás la cámara automáticamente va a modificar algo porque esto en balance de blancos automático tal vez me gusta menos rojo como en tu caso en mis fotos y en Lightroom lo que hago es crearme un ajuste preestablecido que lo que hace es por ejemplo quitar un poquito de rojo y un poquito de naranja de todas las fotos a las que lo aplico si no sabes como crear ajustes preestablecidos echa un vistazo a mis videos de Lightroom en la lista de reproducción en la lista de reproducción de Lightroom tienes algunos videos que te pueden enseñar como hacer tus ajustes preestablecidos pero tuyos de verdad según tus gustos yo creo que el error que se genera con tus fotos es algo relativamente normal no se hasta que punto son rojas las caras pero creo que es normal y fácilmente corregible si usas el color naranja y rojo una buena combinación entre estos dos colores vas a conseguir que la cara tome su color natural entonces eso es lo que te puedo recomendar ya que no estoy contigo no puedo ver tu cámara no puedo ver tu estudio para decirte donde está el problema exactamente pero es la forma de la que puedes corregirlo y ten en cuenta que siempre hay que corregir un poquito el color porque la cámara es una máquina y lo interpreta su forma y casi nunca es exactamente lo que nosotros buscamos así que a editar pregunta de jose90629 wow vaya nombre su twitter es j90yc hola para hacer fotos al equipo de fútbol del pueblo ¿cómo lo hago para captar los momentos del juego y la configuración? mira jose esta esta pregunta es de las preguntas que normalmente prefiero no contestar y te voy te voy a explicar por qué de hecho hay un vídeo que hice que se llama cuatro preguntas fotográficas que no debes de hacer o deberías de cambiar ¿por qué? porque si tú sabes hacer fotos o sea tú me estás preguntando de algo muy concreto ¿no? pero si tú sabes hacer fotos de una flor me parece muy raro que no sepas hacer foto de una persona jugando al fútbol o fotos del cielo ¿por qué? porque cualquier foto consiste en exposición correcta exposición correcta y tenemos tres variables la ISO la velocidad de obturación y el diafragma que vamos cambiando estas variables el valor de estas variables según el caso si estamos hablando de fotografía de deporte o fútbol ¿en qué pienso yo? pues lo primero que pienso es alguien que se mueve rápido no puedo hacer la foto con velocidad de un sesentavo del segundo tengo que ir de un doscentavo para arriba pero para arriba significa uno barra quinientos mil por ahí dependiendo de la luz ahora teniendo esto lo segundo es el diafragma ¿cómo lo quieres cerrar? ¿quieres abrirlo más? ¿quieres cerrarlo más? eso es un poco cuestión de estética de tu foto y cuando tengas estas variables ya decididas lo único que te falta es la ISO y lo que haces con la ISO es equilibrar la exposición ¿ok? hecho esto una vez tú puedes estar tirando fotos media hora sin cambiar tus ajustes pero estos ajustes yo no te los puedo dar o sea no te puedo decir 1 barra 200 ISO 160 diafragma f5.6 no te puedo decir esto porque no te va a servir de nada porque es algo muy relativo y ahí está el trabajo del fotógrafo poder decidir cuál es la exposición correcta en cada situación y esto es o sea no entiendo cómo me puedes hacer esta pregunta si tú ya sabes hacer una foto de un paisaje de una persona o de una flor si no sabes cómo hacer esto si no sabes hacer fotos básicas tal vez lo mejor no es irte a la fotografía de deporte tal vez lo mejor es empezar desde lo más básico en modo manual obligatoriamente ir investigando cómo se comporta tu cámara ir haciendo experimentos hasta que aprendas cómo funciona la exposición de verdad os digo que para mí si tú sabes cómo exponer y sabes cómo utilizar las tres variables ISO diafragma y velocidad de obturación es muy difícil que estés en una situación sin saber cómo exponer una situación muy 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 difícil de la que me puedo acordar ahora mismo es fotografía de concierto o de algún tipo de teatro eso sí que es complicado porque el el exposímetro de la cámara te engaña pero con tres cuatro cinco fotos que hagas compensas te das cuenta de dónde tienes que ir y ya tienes tus ajustes nada más de verdad nada más por lo cual aprende lo que dice la exposición ok vamos a la siguiente pregunta Pedro Berlanga es otro tío que me sigue desde hace mucho tiempo y es súper activo te lo agradezco Pedro estás siempre ahí siempre participando en lo que hago y das mucho sentido a mi trabajo o sea me hace sentir útil cuando tú participas tanto y bueno todos pero digo de Pedro porque le veo cada dos por tres en los comentarios de YouTube en Twitter y en todas las partes o sea que el tío aprecia lo que hago y siempre se involucra pregunta hola ¿qué tipo de pilas recargables recomiendas para flash externo? gracias Julián ahora la gente suele decidir entre pilas recargables o pilas alcalinas por dos motivos las pilas recargables porque se recargan no hace falta comprar pilas nuevas pero algunos prefieren las pilas alcalinas porque tú la compras la pones funciona y cuando se gasta la tiras y sabes que ya no hay nada más mientras que con las recargables es un poco lío yo personalmente doy fe de esto es un poco lío nunca sabes hasta qué punto están cargadas las pilas te lo puedo demostrar estoy grabando este vídeo y el audio lo estoy grabando con esta grabadora Tascam y justo antes de empezar el vídeo me di cuenta de que las baterías están a punto de agotarse ¿por qué? si estaban a la mitad hace media hora pues porque son muy variables las pilas recargables y ahora estoy usando un powerbank para levantar la grabadora mientras estoy grabando el vídeo así que es el motivo por el cual algunas personas se van por las pilas alcalinas pero para contestarte concretamente a tu pregunta lo que tienes que fijarte en las pilas recargables es la capacidad de carga que pueden mantener o sea los miliamperios hay pilas con 800 miliamperios 1200 1800 2000 2200 2300 tal vez 2500 entonces cuantos más miliamperios tiene una pila significa que más tiempo va a aguantar con el flash cuantos menos miliamperios tiene obviamente menos disparos podrás hacer y en algunos casos si pones el flash a tope podrás hacer muy pocos muy 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 pocos o sea prácticamente inutilizable según las pilas pero normalmente alrededor de 2000 miliamperios ya está bien es suficiente para que te aguante el flash para un trabajo completo digamos de varias horas ahora no te puedo hablar de marcas porque constantemente salen marcas y modelos nuevos yo no me o sea no me complico mucho compro compro lo que veo lo que está de oferta pero no lo más barato porque lo más barato siempre sale caro así que algo de precio mediano eso es lo que te puedo decir Pedro gracias otra vez por tu pregunta y por participar siempre vamos a la siguiente Abraham barra baja FG como solvento que compré una Nikon de 3300 pero mi 50 milímetros 1.8 no tiene autofocus ni la cámara tiene motor de autofocus vale hay hay una es que la pregunta es esa pregunta parece trampa a ver pues puedes usar el enfoque manual una forma es encender el live view de tu cámara o sea ver la imagen en pantalla utilizar el zoom y enfocar manualmente eso te va a tomar algo de tiempo otra opción es no sé si en Nikon se puede hacer me imagino que sí pero seguramente se puede hacer en la mayoría de las cámaras de Canon puedes cambiar la pantalla de enfoque de tu cámara de forma que con otra que te permite enfocar manualmente porque te crea más diferencia entre lo que está enfocado y lo que no está enfocado para esto tengo un vídeo en el que lo explico un poco más en detalles te lo dejo por aquí en la tarjeta de acuerdo échale un vistazo y así tendrás un poquito más de información acerca de esto por otro lado lo presentas como un problema pero no lo sabías antes de comprar el objetivo normalmente si o sea si yo sé que tengo una cámara que no tiene motor de enfoque y me compro un objetivo que no tiene motor de enfoque es porque he decidido que lo voy a utilizar para algo en lo que no necesito enfoque automático por ejemplo para mi trabajo de bodas no puedo permitírmelo para vídeo sí entonces ¿por qué te lo has comprado tío? pero bueno ya que lo has comprado pues piensa en estas dos opciones live view y zoom digital o pantalla de enfoque diferente ¿ok? esa es mi respuesta vamos a la siguiente pregunta Mihai o Madlos 9 L otro tío súper frecuente en los comentarios que también le agradezco la pregunta la pregunta es Julián si te dicen un libro con toda tu vida escrita incluido el futuro ¿lo leerías? un saludo esta pregunta es genial pero me gustó tanto y al mismo tiempo la vi un poco inadecuada para un canal de fotografía lo que decidí hacer es un vídeo contestando esta pregunta en mi canal personal porque creo que es una pregunta un poco filosófica un poco existencial y me ha gustado mucho pero creo que a la mayoría de los fotógrafos no les va a parecer interesante meter este tema aquí sin embargo hice un vídeo completo que puedes ver por aquí en las tarjetas dentro de mi canal personal y si no en las tarjetas pues puedes hacer clic por aquí ¿de acuerdo? ahí contesto de forma un poquito más extendida y además es un poco divertido porque he hecho como un pequeño juego dentro del vídeo ¿ok? así que échale un vistazo si quieres y gracias por la preguntativa vamos a ver la siguiente Ulises Flores otro súper súper serio o sea siempre está ahí mi pregunta según tu criterio ¿qué crees que te diferencia de los demás fotógrafos? gracias mira yo lo he pensado ¿sabes? lo he pensado y por un lado creo que no hace falta esforzarte para diferenciarte de los demás porque ya eres diferente entonces lo único que tienes que hacer es no esforzarte para parecerte a otros ¿ok? si te gusta un estilo haces ese estilo y a veces hay muchos fotógrafos que hacen otros estilos de fotos que me encantan de la misma forma que hay otros youtubers que hacen vídeos que me encantan pero yo jamás haría ese tipo de fotos y jamás haría ese tipo de vídeo porque no es mi personalidad y no es mi estilo no hay nada bueno ni malo de esto o sea es simplemente cada uno ya es diferente pero concretamente ¿en qué? digamos algo característico de mis fotos es que no suelen ser muy saturadas tampoco desaturadas suelen ser fotos bastante limpias procuro que sean minimalistas o desenfocar bastante el fondo o no pero jugar un poquito con líneas con geometría y perspectivas también me esfuerzo muchísimo para ser una persona sensible tan sensible como para poder notar las cosas pequeñas que pasan en las caras en los rostros de las personas para poder capturarlos a tiempo pero otra cosa que me diferencia como fotógrafo excepto mis fotos de otros fotógrafos es mi modelo de negocio cuando estoy trabajando con clientes por ejemplo algo muy básico es que yo no vendo mis fotos yo no cobro por las fotos en sí mis fotos son gratis y son un regalo para el cliente para lo que yo cobro es mi tiempo la seguridad de tenerme a mí como fotógrafo y la responsabilidad que asumo yo como un profesional delante del cliente esto es por lo que yo cobro dinero por lo cual lo que significa esto es que yo no cobro por horas normalmente a veces sí depende del caso pero normalmente no cuando hablamos de horas por ejemplo o sesiones personales no cobro por horas por lo cual no están preocupados del tiempo no cobro por cantidad de fotos por lo cual saben más o menos esas fotos que van a recibir pero si salen más van a recibir más ya está a veces suelo decir entre 10 y 20 fotos por sesión pero yo que sé la pareja es súper interactiva súper emocionante y en vez de 10-20 han salido 50 fotos pues reciben 50 fotos sin ningún problema y esto hace que mi modelo de negocio sea diferente de los demás y automáticamente quita una cantidad de preocupaciones de la mente de mi cliente le da un poquito más de paz y un poquito más de seguridad es la forma que tengo yo de diferenciarme de los demás profesionales lo que tampoco significa que soy el único que lo hace hay mucha gente que hace lo mismo pero es algo que me gusta porque muy pocos lo hacen todavía y además me gusta ver a mi cliente de esta forma y ofrecer a mi cliente algo de este tipo o sea he adaptado a lo que ofrezco no simplemente a lo que más dinero hace porque esto es muy relativo o lo que los demás hacen porque también es muy relativo sino con lo que yo me encuentro bien con lo que yo me siento en paz y me siento bien esto es lo que a mí me diferencia como fotógrafo es verdad que mi estilo de fotos o de edición también es pues mío personal pero tampoco me esfuerzo para diferenciarme de los demás simplemente he desarrollado algo mío a lo largo del tiempo que me gusta y de vez en cuando pues igual modifico un poquito va avanzando un poquito o se queda en un estilo y tal pero esto es algo muy personal y te garantizo que no hace falta buscarlo lo que lo que se hace falta es practicar y con el tiempo verás cómo te vas quedando o sea vas cerrando 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 el abanico de tipos de edición o tipos de hacer las fotos y al final tendrás un estilo tuyo vamos a la última pregunta la última pregunta es para hoy porque voy a dejar otras para otros días no acaba de aparecer una más bueno pues esta es la penúltima entonces Rodrigo perdona Rodrigo si lo pronuncio mal Payalef es un señor que vive en Suiza y el año pasado organizé una quedada en Barcelona y él vino desde Suiza para la quedada fue un placer conocerle y su pregunta es ¿vendrás a Suiza Julián? ¿por qué me hace esta pregunta? pues me la hace porque me invitó y yo tengo muchas ganas de ir y visitar Suiza porque tiene unos paisajes impresionantes quiero ir ahí y grabar un vídeo mientras hago fotos ahí así que sí sí Rodrigo vendré a Suiza te lo prometo públicamente en un vídeo te lo prometo justo ahora pues estoy con muchos trabajos y tal tal vez buscaré un momento un poquito más tranquilo y también un momento en el que pues pueda gastarme un poquito de dinero para ir hasta ahí y volver pero digamos que lo tengo en mis planes y y no se me ha olvidado y muchas gracias por la invitación vamos a la última pregunta que acaba de aparecer y no la quiero ignorar o sea el tío me la ha puesto ahora y creo que va a ser una sorpresa guay para él que la haya respondido Sergi B-T-L-E como Vito no sé cómo se pronuncia exactamente hay algo de Nikon que quisieras tener en Canon saludos desde Mallorca sí de hecho hay varias cosas de Nikon que me gustaría tener en Canon pero lo principal es la nitidez que tienen las cámaras Nikon y curiosamente esto no está técnicamente parece que está relacionado a la resolución que tienen pero incluso en las gamas un poco más bajas pero medias por ejemplo una D90 me llamó la atención cuando la probé hace años que tenía más nitidez que mi 60D de Canon y eso que la 60D era más nueva tenía más resolución más capacidades como grabación de vídeo de bastante mejor calidad pero la Nikon D90 tenía más nitidez y luego he probado otras Nikon de gama alta como por ejemplo la D3S que tiene mucha menos resolución que mi cámara actual que tiene 20 no sé cuántos megapíxeles la 5D Mark III creo que 22 o 23 mucho más nícida con 10 megapíxeles 10, 12 por ahí tenía la Nikon D3S eso es algo que me gusta de Nikon me encanta y me gustaría tenerlo en Canon de hecho estoy planteándome un reto un reto de pasarme a Nikon por un año ¿eh? pero bueno va a ser complicado pero si se hace bien puede que sea posible entonces si te mola la idea pónmelo en los comentarios para que yo pueda ver cuántas personas están interesadas en esto precisamente me gustaría probar Nikon para conocer Nikon de cerca y podemos hacer algo divertido pero también es muy importante para mí conocer Nikon porque cuando hablo de algo muy técnico hablo de Canon porque conozco Canon si hablamos de vídeo sé que Nikon no está al nivel de Canon de vídeo pero oye igual sí ¿sabes? hay muchas cosas de vídeo que me gustaría probar en Nikon pero no lo puedo hacer porque no tengo Nikon y la mayoría de mis amigos usan Canon porque también graban vídeos entonces me encantaría tener una Nikon durante un año probarla bien, bien, bien y daros una opinión muchísimo más completa si estáis interesados en esto y queréis que os cuente mi plan maligno de cómo puedo pasarme a Nikon durante un año dejádmelo en los comentarios y ya me lo pensaré ¿ok? pero sí muy resumidamente la nitidez de Nikon me encanta y otra cosita la posibilidad de tener el motor de enfoque dentro de la cámara me parece impresionante algo imprescindible Nikon Nikon lo tienen Canon no lo siento es lo que hay bueno chicos hasta aquí con el vídeo de preguntas y respuestas de hoy no os olvidéis que podéis seguir haciéndome preguntas en Twitter con el hashtag PreguntaJM y de vez en cuando cuando veo que hay suficientes preguntas y también de buena calidad contestaré a todas ellas en un vídeo nuevo ¿de acuerdo? pero hoy acabamos con este no os olvidéis de echar algún vistazo a los demás vídeos y listas de reproducción que tengo en el canal porque os pueden gustar bastante y encontrar muchas de las respuestas de las preguntas que tenéis antes de haberlas hecho ¿de acuerdo? así que os animo a buscar dentro del canal antes de preguntar pero aún así si preguntáis intentaré contestar al mayor número de preguntas que hay ¿de acuerdo? nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!